La Suprema Corte de Justicia de México dictaminó este martes que penalizar el aborto era inconstitucional, sentando así un precedente para la legalización del aborto en todo el país. Una nación de 120 millones de personas con numerosos católicos y conservadores. El fallo unánime de la máxima instancia judicial del país sucede después de que el movimiento feminista de México, que sigue creciendo, ha tomado las calles en varias de las principales ciudades exigiendo mayores derechos y protecciones para las mujeres. Hoy es un día histórico para todas las mujeres mexicanas y las personas gestantes, dijo el magistrado Arturo Saldívar, luego de anunciarse la decisión. A partir de hoy es un parteaguas en la historia de los derechos de todas las mujeres, sobre todo de las más vulnerables.